María de los Ángeles Rojano Zavalza, maestra en Derecho por la UNAM, cuenta con un máster en Derecho Civil Familiar por la Universidad de Barcelona, España. Es profesora en diferentes universidades tales como la INEFACATLAN, la Universidad del Nuevo Mundo, la Universidad Intercontinental, la Universidad Latina y el Instituto de Estudios Judiciales. Durante su trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se ha desempeñado como Secretaria Proyectista, Juzgado XXV Mixto de Paz, Secretaria de Acuerdos, Juzgado XI Civil y Tercera Sala Civil, Juez por Ministerio de Ley, Juzgado XXIII del Arrendamiento Inmobiliario, Juez XXII de Paz Civil, Secretaria Técnica del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, Juez XVI de Paz Civil y séptimo civil. Técnicas, en su caso, la clase pasada, la ocasión que nos vimos, eran técnicas de habilidades y formas precisamente de la enseñanza y del ámbito del debate. Ahora nos trae, fíjese muy bien, nos traen el debate en los juicios orales civiles y mercantiles. ¿Por qué lo menciono así? Porque vamos a ver que aquello que utilizamos la ocasión pasada con la maestra Sarita y la clase anterior o nuestra plática del congreso con la maestra, hija del doctor Cipriano Gómez Lara, la maestra Karina, nos va a ser de muchísima utilidad. ¿Por qué? Porque las técnicas, habilidades, las formas y además nuestros videos ahora los vamos a conjugar aquí, pero muy importante va a ser el debate. ¿Y el debate por qué nos interesa? Vamos a empezar. El buen juez por su casa empieza. Y esta frase que es con la que abro mi intervención es muy importante, no sólo porque se refiere a quién, a nosotros como señores jueces, sino también porque tenemos que hacer una retroalimentación o introspección como abogados, abogados litigantes que en su caso tenemos que empezar por nosotros mismos para entender qué es esta nueva forma de entender nuestros juicios orales, civiles y mercantiles. Pero aún así la nueva forma o el perfil que vamos a dar a conocer con estas pláticas, estas charlas que ahora tenemos que implementar como una nueva faceta del derecho. Va a ser muy importante porque el debate, ¿quién me podría decir lo que es el debate? Bien, hay muchas manos, ¿verdad? Y eso es interesante, ¿por qué? Porque generalmente… La controversia, eso es muy importante porque es nuestro primer impacto, ¿cierto o no? Y decimos es la controversia o es el litigio o es el pleito, ¿cierto? Y esto va a ser el motivo para nosotros trascendental. Y nosotros vamos a iniciar precisamente con el tema de lo que es el debate. Repito, el buen juez por su casa empieza, tenemos que abrirnos, abrirnos a esta nueva personificación de lo que somos los abogados, jueces, litigantes e incluso todos aquellos intervinientes en mi procedimiento. El video. Vamos a ver cinco minutos de video. Mientras yo pensé que íbamos a esperar a algunos compañeros, qué bueno que están nuestras salas llenas. En esta ocasión vamos a ver estos cinco minutos de video que hablan de un debate. Pero fíjense muy bien, son debates políticos. Y en su caso, ¿por qué los traemos a colación? Ahorita los vamos a ver. ¿Por qué? Porque el ámbito jurídico, la argumentación tampoco la podemos distender de nuestros ambientes políticos. Sin embargo, esto es para darnos un ejemplo de manera análoga a lo que en su caso podemos encontrar en la vida diaria en un debate. El primero de los problemas, ¿cuál sería aquí? El lenguaje. ¿Cierto o no? Porque lo están diciendo todos en inglés y aunque muchos de nosotros entendemos perfectamente el inglés, no menos cierto es que nos tardamos en traducir. Entonces, este va a ser uno de nuestros primeros problemas, que no estemos hablando en el mismo canal, el mismo lenguaje o el mismo sentido. El debate de Nixon con Kennedy es un clásico. Y acá lo interesante es que la gente que vio el debate dio por ganador a Kennedy. Y aquellos que no lo vieron por la tele pero lo escucharon por radio, dieron por ganador a Nixon. Pero hay detalles que la gente no conoce. El día del debate llegan al estudio de televisión y en un momento determinado viene la persona de producción del canal y le dice, bueno señores, pasamos a maquillaje. Entonces le preguntan a Kennedy, senador Kennedy, vamos. Y Kennedy le dice, no. Le preguntan a Nixon y Nixon, un poquito en consecuencia con eso, dice, no. Me neither. No, no necesitamos. Entonces, pocos minutos antes de salir al aire, se disculpa con Nixon, le dice, ahora vuelvo. Y lo esperaba un ejército de siete personas. Por supuesto la afeitaron con una rasuradora eléctrica, lo peinaron, le pusieron su laca, le pusieron el pelo muy bonito, bien armado, le cambiaron la camisa, una camisa fresca, corbata, una chaqueta. O sea, lo cambiaron. Cuando regresó al estudio, Kennedy pareció un actor de cine, bien presentado, bien arreglado. Nixon, transpirado, con la barba. Había estado con gripe una semana atrás, todo ojeroso, se veía, pobre hombre, estaba completamente desmejorado. Pero de ver a su rival con esa presencia y luego, cinco, cuatro, tres, on the air, y estás al aire, él sintió que entraba en desventaja. Todo el mundo suelta la carcajada, porque eso es lo que se llama un ejercicio extraordinario de... Miren, aquí es muy importante hacer énfasis en las etapas y momentos. En el primero, cuando estábamos hablando de Nixon y Kennedy, ¿qué es lo más importante? El etos, la postura, el cómo llegamos y nos presentamos, ¿cierto o no? Y aquí nos dicen una característica. Mientras nos decían si necesitaba maquillaje y el otro dijo no, el otro por amor propio también dice yo tampoco, ¿cierto o no? Sin embargo, pide permiso, se va y se arregla. ¿Cuántas veces necesitamos ese pequeño arreglo? Y pensemos antes de entrar a una audiencia que esto es muy importante. El cómo nos sintamos es trascendental. Siempre se los digo, imagínense que vayamos nosotros y algo nos moleste, un dolor de cabeza, de oído, de muela. ¿Cuántas veces podemos llevar a cabo una diligencia? No. Y además lo más importante, sentirnos seguros y bien presentados, pero cómodos. ¿Se acuerdan que se los dije la ocasión pasada? En esta ocasión lo reiteramos. Aquí nos damos cuenta trascendental. Primero el etos, la postura, el cómo nos llegamos y nos sentimos. Que no todos cuando nos vemos en el espejo y sentimos una satisfacción, ¿vamos mejor? Así es. Segundo punto, aquí vemos la segunda réplica que acabamos de analizar, que deberíamos de estar suspendiendo cada etapa, porque quiero que hagamos énfasis, si le pedimos de favor al compañero. ¿En qué sentido? Aquí estábamos viendo la polémica de un agente joven y de un agente mayor, que retoma la plática y dice no vengo a ser gala ni de mi juventud, ni de mi edad. ¿Qué sucede? Le está regresando al otro la postura correspondiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque jóvenes y gente antigua, reconocida, tienen su valía unos y otros, claro. Y aquí él sabía que tenía una desventaja, porque en ese ámbito social y político era bien visto el joven. Y sin embargo, él como ya venía con una edad mayor, ¿cómo lo veían? Con reticencia. Entonces, nosotros jóvenes o gente madura, tenemos que ir con el conocimiento y sobre todo la seguridad de que debemos hacer lo correcto. Siguiente. Vamos a escuchar aquí al comentarista. Anticipación. Reagan ya sabía que le iban a golpear con el tema de la edad. Y como no solamente no le hace daño, señores, ese instante le permitió a Reagan no solamente ganar el debate con Montel. Montel se ríe y quede en ridículo. Pero no le queda más remedio que reírse. Y gana obviamente la conexión con el elector y gana posteriormente las elecciones. La recomendación no te... Esto. Aquí esto es muy importante. No tenemos que parecernos a otro, tenemos que ser auténticos. ¿Cierto? Y aquí lo devaluó de manera inmediata. Yo tengo la misma edad de Jack Kennedy. ¿Y qué le dice el otro? Sí, pero no lo eres. Ubícate en tu papel. ¿Cierto? Esto también es muy importante. Ser auténticos es vital. Sigamos. No te compares con los personajes históricos. La gente suelta la risa, los aplausos y el rostro, ustedes lo han visto, el rostro que tiene Kuel de desconcertado, de descomputado, lo dice todo. Sé tú mismo. En el mundo de los consultores en comunicación política decimos tuvo un Perry Moment cuando un candidato se olvida de lo que tiene que decir. Y todo lo que queda al final es un... Ups. Y ups, esta noche se acabó su carrera política. Precisamente investigar a congresistas. Esto también es muy importante, que no nos dejen con el ups. ¿Cierto? Siempre tenemos que tener la respuesta correcta. Y aquello que nosotros estamos sometiendo a consideración debemos tener la certeza de lo que nos van a contestar para tener precisamente la seguridad del cauce que estamos llevando a nuestro debate. ¿Sí? Siguiente. Aquí tenemos otro ejemplo igual. No le puedo responder. ¿Por qué? No, porque no conozco el detalle y yo sé que me van a masacrar, pero... El debate de Antanas Mocus con Juan Manuel Santos. ¿Qué fue lo que le pasó a Mocus en este debate? Simplemente no se preparó. Le hacen la pregunta a Mocus y Mocus no está enterado y le pregunta a las moderadoras que le terminan tristemente explicándole de qué se estaba hablando. ¿Si es posible o no? El lenguaje corporal de Mocus es terrible, ya lo hemos visto, dubitativo, como que se está encogiendo en la silla, porque eso se nota cuando un candidato no está preparado y sabe que no lo está. Y la gente pensó en ese momento, mmm, no. Bueno, hay dos escuelas, decimos, para preparar a un político. La escuela americana de todo lo que hemos hablado hasta ahora y la escuela rusa, donde todo se resuelve no con argumentos, sino con palos y con puños. No hace falta irse tan lejos como Rusia, eh. O sea, miremos un poquito de Latinoamérica y donde quizá no llegamos tanto al pugilato, pero sí al insulto. La ofensa no demuestra machura, demuestra estupidez, demuestra inmadurez. La gente lo ve de esa manera. O sea, pueden decir en el momento, qué divertido, wow, mira, uy, lo que le dijo. Y luego se dice, viene el análisis, oye, pero eso, ¿te lo imaginas de presidente? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el debate debe de estar consensado. Primero en ser auténticos, después tener conocimiento, tener la postura idónea y venir y defender. Pero ahora nos vamos con el siguiente punto, que es el que vamos a tratar. ¿Qué es debatir? Siempre que encontremos una palabra o un estudio, tenemos que irnos a su origen, a su definición, para entender precisamente un lenguaje homogéneo de lo que debemos de entender. Y así nos dice, definir es discutir dos o más personas. ¿Por qué dos o más personas? Porque generalmente puede suscitarse esa discusión con varios. Aquí es muy importante que si nosotros estamos hablando del debate en nuestros juicios, tengamos esa postura idónea, el respeto hacia el otro y la dirección de mi querido señor juez, que me va a marcar las pautas y la entrada para que yo pueda hacer mi réplica correspondiente. Pero nos dicen dos o más personas, que es el primer punto, sobre uno o varios temas. Esto también es muy importante, dirigir nuestro debate sólo por puntos a cuestión, no varios puntos de discutir, porque nos podemos confundir, nos podemos perder. Entonces, siempre tomemos la discusión por puntos concentrados, ¿cierto? Es como si vamos a estudiar civil, penal, amparo, dividimos nuestras materias. Aquí el punto cuestión debe de ser tratado y definido de manera individual. ¿Para qué? Para que nos quede un entendimiento entre quien está discutiendo conmigo y el señor juez, quien nos va precisamente a dirigir en el debate. Después de ello, dice exponiendo las ideas. Esto es muy importante, ¿por qué? Las ideas tienen que ser claras y precisas. Siempre ponemos un ejemplo, si mi marido llegó anoche muy tarde, yo lo espero atrás de la puerta con una cacerola. ¿Realmente le estoy diciendo lo que siento? No, lo estoy agrediendo, ¿cierto o no? Lo que yo siento es que a lo mejor estaba yo sola y quería que él llegara temprano. En ese momento, ¿qué era lo que yo tenía que haber hecho? Una buena comunicación era que yo expresara mediante mi lenguaje y comunicación lo que yo quiero, lo que necesito. ¿Para qué? Para que él esté en una postura para poder satisfacer ese requerimiento previo al debate. ¿Estamos ciertos? Bien. Después de ello, dice defendiendo sus opiniones e intereses. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque además de que yo tendría que preguntarle y decirle ¿por qué llegaste tarde? Estaba yo preocupada. Tengo que escuchar sus argumentos, sus elementos de prueba y que puedo dudar. Y eso tendrá que ser una refutación. Sin embargo, tenemos que escuchar. ¿Eso es importante? Claro, porque si no, imagínense, si nada más lo espero y llegan los golpes, vamos a tener una complicación peor y un debate muy cruento. Al estilo ya lo vimos del insulto de los rusos, ¿verdad? Yo no me atrevería a calificarlo como tal, sino precisamente con una riña. Siguiente. Vamos aquí. Aquí tenemos y ojalá todos nuestros debates fueran de esta manera. Si ustedes se dieron cuenta, en ninguno de los debates que nosotros acabamos de ver, teníamos una sonrisa, o sí. Pero ahora yo les pregunto, muy importante, si estuviéramos en un debate la abogada y hoy ella se empieza a reír, ¿cómo lo tomaría? Como una ofensa, como que se está burlando o ¿qué pasa? Que tiene tanto furor que ya se está riendo de mí y todavía no pierdo mi asunto, ¿cierto? Entonces, la postura que debemos de asumir es de benevolencia. Esto significa no tenemos por qué ser hostiles, aunque el asunto fuera propio y directo, tenemos que guardar precisamente aquello que nos hace distinguir de otros, como decimos nosotros, grupos vivos, ¿cierto? Que es el raciocinio, el conocimiento, la razonabilidad. Y esto nos puede hacer ver las cosas de mejor forma. Y ojalá en algún momento nuestros debates sean con consenso, tengamos una mejor sonrisa y una actitud positiva. ¿Para qué? Para resolverlo. Porque generalmente, ¿cómo lo resolvemos? Creo que esto es lo más normal, ¿cierto o no? E incluso yo siempre me los he imaginado desde que estamos haciendo el escrito de demanda o de contestación, ¿cierto o no? Y eso que no nos vemos la cara. Entonces, tenemos que ser y auspiciar mejor posición, ¿cierto o no? Yo vengo a pelear un derecho, no vengo a deshacer al otro. Entonces, ¿por qué tengo que pensar en una actitud tan hostil? Si yo tengo derecho al ejercicio de mi acción, tengo que hacerlo de manera elegante, cordial y, sobre todo, con fundamento. Aquí tenemos. El primero de los puntos nos dice, fíjense muy bien, ¿por qué comienzo por los jueces? Pues porque mi posición me ha dado ese, dijéramos nosotros, momento trascendental de poder resolver un debate. Sin embargo, no es el único momento. He estado tanto de un lado como del otro, representando a las partes y, sobre todo, entendiendo la posición que guarda cada uno de ellos. Sin embargo, empecemos. Dice el señor juez, tiene como función primordial emitir sentencias. Eso ni duda cabe, ¿cierto o no? Que por ahí ahora se nos ha dado esa puerta de apertura, que es la resolución de conflictos mediante convenios o posibilidades de arreglo, también es muy importante. Sin embargo, nuestra función primordial es emitir sentencias. ¿Para qué? Para resolver un conflicto o un debate, pero resolver, no incrementar, no complicar el debate. Y eso es muy importante. Claro está que para emitir esta sentencia tiene que motivar y ofrecer argumentos, pero esta motivación y estos argumentos ¿le nacen de mutuo propio? No. ¿En dónde están? Además de la ley, tienen que estar acompañados en el camino por lo que me dice la parte actora y la parte demandada. Y sobre todo, fíjense muy bien, aquí yo me estoy yendo a la validez de sus fallos, en donde él tiene que apegarse a la ley, motivar y argumentar adecuadamente. ¿Por qué esta parte? Porque la sentencia siempre va dirigida a un justiciable y él es el más importante que debe de entender por qué gana o por qué pierde. Y en un lenguaje claro y apreciable. Que en su caso me diga no ofreció pruebas, pues ya sabemos por qué perdió. ¿Cierto? Bien. Pero además de ello, además de considerar las pruebas de las dos partes, también debemos de analizar no sólo las mismas pruebas que aquí sólo las enunciamos, sino también tenemos que hacer un estudio pormenorizado de los hechos. Porque más de las veces lo que nació del conflicto sí son los hechos. Sin embargo, esos hechos a veces no están robustecidos con las pruebas. Entonces, tenemos que despertar ese ahínco para poder unir los dos eslabones, hechos y pruebas. ¿Vamos bien? Pero no sólo, sino con quién. Este estudio, quién lo tuvo que haber realizado de primer momento. El litigante, mi justiciable. Siempre platicamos esa historia de que cuando llegó una señora había sufrido porque su esposo no le daba dinero, la maltrataba, tenía a sus hijos agraviados. ¿Y qué creen? Yo estaba recién egresada de la universidad y dije, no se preocupe señora, la mujer maravilla va a llegar a salvarla. Sí, pero desgraciadamente ya íbamos instrumentando todo el ámbito jurídico y de repente me dice ella, ¿sabe qué señorita? Yo no me quiero divorciar, ni tampoco quiero dejar a mi marido, y menos que lo vayan a meter a la cárcel porque no me dé alimentos. Y en ese momento me di cuenta de que era muy importante que no sólo los elementos de prueba y no sólo los hechos, sino lo que las partes nos deben de solicitar. Y debe de ser tan claro que sólo conduzcamos el ámbito del derecho a ese punto álgido que ellos quieren que lo resolvamos, ¿cierto? Y estos hechos y estas circunstancias deben de tener un razonamiento lógico y dialéctico. ¿Qué significa lógico? Una pregunta y ahora sí tenemos chocolates. A la vista y claro. Correcto, muy bien. Entonces, usted es una persona lógica y ya lleva dos chocolates, ¿cierto? Muy bien. ¿Pero qué es la dialéctica? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué es el diálogo? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Por ahí ya en una forma científica se le decía también mayéutica, ¿se acuerdan ustedes? Y ahorita vamos a platicar de esos estudiosos de la historia, de los griegos y los romanos. Pero ahorita lo que más quiero es que nosotros nos demos cuenta que este razonamiento debe ser lógico, como dice el compañero, en base a un razonamiento claro y preciso. Pero ahora bien, este razonamiento lógico muchas ocasiones nos mete en problemas. ¿Por qué? Fíjese muy bien, la abogada es mi hija y es hija de mi marido y de mí. ¿Se presume que es hija del matrimonio, sí o no? Es un razonamiento lógico, ¿cierto o no? Se presume que es hija de nosotros, pero resulta que el abogado viene y le demanda el reconocimiento de la paternidad. ¿Procede o no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se hizo su examen de ADN y resultó que él era el verdadero papá, ¿cierto o no? Pero aquí viene un problema muy grave. ¿Se acuerdan ustedes que en su caso era muy sencillo nada más que la reconozca y feliz es la familia? Pero ¿qué pasa con el marido y qué pasa con la mujer? ¿Quedamos en una buena tesitura? Pues no, quedamos en una complicación. Entonces, por eso es muy importante que el razonamiento no sólo sea lógico, sino también dialéctico. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque tenemos que ver, imagínense que la abogada ya tiene 18 años, ¿cierto o no, maestro? Entonces, reconoce a su papá como tal y ahora venimos y le instauramos un cambio. ¿Será posible? No. Entonces, por eso es muy importante no sólo el interés superior del menor, que aquí ya sería una niña mayor, pero sí muy importante la complicación familiar que tenemos. Entonces, por eso debe de ser un razonamiento lógico y dialéctico. Pero además de eso, estamos hablando sólo de los hechos, las pruebas y la ley, ¿cierto?, y la presunción que debe de establecerse. Aquí hablamos del silogismo muy conocido, premisa mayor, premisa menor y en su caso las conclusiones válidas y pertinentes, que ya dimos que en muchas ocasiones esto tiene que ser motivo de polémica, ¿cierto o no? A ver, el abogado que está aquí en la tercera fila, ¿me podría dar usted un ejemplo, por favor, abogado, si me acompaña en este camino? ¿Cómo podría ser una premisa mayor y una menor y que yo llegue a una conclusión válida? Un ejemplo clásico del derecho, un contrato de compra y venta. ¿Qué tendríamos que buscar en ese contrato de compra y venta? Para que yo pueda acudir a juicio con la señorita juez. Que haya adeudo. ¿Adeudo de qué? Fíjense muy bien, eso es muy importante. ¿Adeudo de qué? Esto es lo que nos tiene que hacer motivo del debate. Uno, yo hablo del adeudo, pero si estamos hablando de una compra y venta, ¿qué significa? ¿Qué tendríamos que ver? ¿Cuál sería el motivo del adeudo? ¿El objeto que no se hubiera entregado nada más o el precio? Entonces, tenemos que ver las dos posturas. ¿Estamos interesados en ese punto? Sí, pero sucede que usted me vendió la casa, pero me la vendió y tenía exagerado deterioro. ¿Por qué? Por los terremotos del 85 y los subsecuentes. ¿Tengo obligación de pagarle? No. ¿Qué tendríamos que hacer? Por acá ya tenemos un debate muy instaurado. ¿Qué tendríamos que hacer? Sí. ¿Y dónde los tendríamos que hacer valer? En la contestación de la demanda. Y todavía no tenemos el debate, ¿cierto o no? Solamente nos estamos formulando en nuestras esquinas y nos están permeando los términos, ¿cierto o no? Eso es lo trascendental. Siguiente punto. Dice, es verdad que muchas veces no existe una completa seguridad. ¿Qué necesitaríamos para instaurar esta seguridad en relación con lo que usted me está diciendo? Que tenía vicios ocultos la casa. Una prueba pericial, ¿cierto o no? Pero en su caso no me lo dice la ley. O la ley me dice, tienes que exhibir la prueba pericial para acreditar vicios ocultos. No lo dice como tal. ¿Qué tenemos que utilizar? El razonamiento correspondiente, ¿cierto? Y la lógica y la dialéctica. ¿Estamos? Y todavía no nos hemos enfrentado uno al otro, que ya estamos más que puestos. Siguiente. Podemos reflexionar sobre la suficiencia de estas pruebas y sobre el hecho. Aquí estamos viendo. Si el señor cuando contestó la demanda a mi nombre y representación nos ofreció una prueba pericial, ¿usted qué tiene que hacer? En el desahogo de la vista tiene qué? ¿Se va a esperar a la pertinencia que solicite la señorita juez o la ofrece en el desahogo de la vista? Fíjense muy bien, esto es muy importante. Claro, hay una prueba pericial, pero una prueba pericial que él contundentemente dice que con esa voy a ganar, ¿cierto o no? Pero en su caso usted tiene que controvertir esa actuación, ¿o no? Aquí es muy importante el momento procesal, por eso se los digo y por eso entramos al debate. Todavía no nos hemos peleado en la audiencia, pero estamos peleando en estos momentos de posición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser el desahogo de las pruebas en qué momento. Si nos están instaurando una reconvención, al contestar la reconvención, ¿estamos ciertos? Sin embargo, ya tenemos que enunciar las pruebas. ¿Por qué? Recordemos que el periodo probatorio es ofrecimiento, preparación, pero antes de la preparación me las tienen que admitir, preparación, desahogo y valoración. Pero siempre les he dicho a todos los que caminan conmigo, piensa en el enunciamiento que debes de hacer en el escrito de demanda y de contestación, porque si no lo enuncias ahí, ¿lo puedo ofrecer después? No. Y perdí mi primer round, diría yo, del debate, ¿cierto o no? Porque ya no lo puedo ofrecer después. Por eso es muy importante estas etapas que nosotros les decimos, obviamente, tradicional o procedimiento antiguo que son vinculadas con nuestro procedimiento oral. Siguiente. Vamos aquí. El esquema del juicio. Ya ahora sí, ya tenemos nuestra fijación de la litis, tenemos la demanda, la contestación, la reconvención y en su caso el desahogo de la vista. Ya vimos las pruebas y los hechos que tenemos que enunciar. ¿Estamos? Ah, pero ya mi juez de oralidad ya me dijo, mira, toda esta primera parte tiene que ser de procedimiento normal, que aunque nosotros le decimos fijación de la litis, también se le puede llamar fase postulatoria en el procedimiento antiguo o tradicional. No hemos cambiado nada, todo sigue igual. Quizá algunos términos cuando estamos hablando de procedimientos especiales. Después de ello, ¿qué tenemos? La segunda etapa. Aquí estoy hablando de un procedimiento oral mercantil, pero lo traje como ejemplo para que a todos nos resulte muy claro. La audiencia preliminar, depuración del procedimiento. No me voy a tardar mucho aquí, porque a mí lo que me importa es el debate que van a tener ellos dos de manera oral, que por ahí dicen no queremos que sea verbal, porque nada verbalizado y vamos a ver a qué nos referimos. Después de la depuración del procedimiento, ver si tenemos legitimación, personalidad, capacidad y todas ellas, nos vamos a nuestra fase de conciliación. Todas estas tres etapas en donde las llevamos, en audiencia previa y de conciliación, procedimiento tradicional. Juicio oral lo tenemos en nuestra audiencia preliminar. ¿Hay dudas? No. Siguiente. Después tenemos obviamente la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas y los hechos no controvertidos. Estos puntos, fíjense muy bien, siempre hemos criticado, porque los establecen en nuestro juicio de oralidad, pero ¿qué no lo deberíamos de haber tenido siempre? ¿Qué no los hechos que tú reconociste ya eran fuera de la litis o no? No. Y los teníamos que haber separado. ¿Por qué si el contrato ya lo habíamos aceptado usted y yo, yo que era la obligada y usted que es mi abogado, sí, queríamos ofrecer la prueba pericial para la firma que aparecía en el contrato? ¿Era necesario? No. Esto también es motivo de debate. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el abogado dice no le haces, señora, hay que poner la prueba, más vale que nos sobre y no que nos falte. ¿Eso es necesario? No. Por eso es muy importante que en el procedimiento tradicional y en el juicio oral sólo lo pertinente, lo necesario y además que sea motivo de la controversia. Después de ello tenemos la citación para la audiencia de juicio. Nuestra audiencia de juicio que ya viene desahogo de pruebas y alegatos, aquí es donde nos comenzamos a pelear, ya en un debate, así como los grandes políticos. Y luego la sentencia. Y aquí comenzamos a pelearnos. ¿Con quién, abogada? ¿Con quién nos empezamos a pelear aquí? ¿Con quién? A ver, una manita. Con el juez, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que a nosotros nos gusta pelearnos en este sentido? No. Dice, a veces sí, bueno, yo no sé a quién conozca, ¿verdad? A lo mejor esos técnicos, ¿verdad? O rudos, que yo les digo aquí más que norteamericanos y rusos, yo siempre he dicho, tenemos que utilizar siempre la técnica, ¿cierto? Y por eso tenemos que ser muy claros. Pero bueno, ya vimos en qué momento, no debemos de pelearnos con el señor juez. ¿Por qué? Primero porque ya terminó y ya tuvo su sentencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pelearme con el superior y hacer ver los errores o las deficiencias que hizo el inferior. ¿Estamos? Vamos. Caminando. Ah, pero estas formas van a ser muy importantes. Y ahora el debate viene de manera oral. Y nos han dicho, es un juicio oral, que es un procedimiento nuevo. ¿O no, abogada? Dice la abogada que sí. Yo digo que no es un procedimiento nuevo, ya lo teníamos, pero algo muy importante. Fíjense, ¿desde cuándo? Aquí tenemos desde la cuna griega, tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Yo no tiemblo, es la luz. El aporte romano, Cicerón. Creo que todos los que estudiamos romano recordamos a este personaje, que no nos tenemos que comparar con él, pero ojalá llegáramos a ser siquiera un 10 por ciento de lo que él hizo, porque fue uno de los que más contribuyó a la teoría de la retórica y que además con su obra de oratoria hace los componentes de un discurso, que para nosotros el discurso va a ser muy importante si ya estamos en un debate, no sólo para polemizar en un diálogo político, sino también para discutir un abogado con el otro. Muchas ocasiones no se le permite hablar a litigantes, ¿correcto? No. Tenemos que hablar, pero hablar de manera ordenada y coherente, que eso es lo que sucede. Muchas ocasiones ya nos vamos sobre el otro y eso no se vale. ¿A qué nos referimos con estas cuestiones? La inventio, la dispositio, el ocultio, memoria y la actio. Todo esto que vemos aquí deberíamos de haberlo realizado nosotros como litigantes. ¿Se acuerdan que les dije que la señora no se quería divorciar y yo ya iba encaminada para ese camino? ¿Qué me faltó? Además de la comunicación, hacer mi plan logístico de lo que ella quería y lo que yo iba a hacer. ¿Cierto o no? La inventio y la dispositio para saber hasta dónde quería ella actuar y hasta dónde podía yo ofrecerle esa ayuda. Yo ofrecerle un abanico de posibilidades y ella escoger. ¿Esto estamos bien? Ok. Después la elocutio. ¿Qué será la elocutio? Aquí mi abogado que está aquí. La elocuencia es la forma en que nosotros nos vamos a dirigir y aquí lo vamos a ver muy claro. Este señor lo estaba haciendo Cicerón y aquellos que hemos leído la columna de hierro los identificamos plenamente. Decir en breves palabras nuestra petición, pero tan clara que al otro le quede precisa. ¿Quién es el otro? Fíjense que esto es muy importante. ¿Se acuerdan ustedes que les dije antes de que supiéramos la controversia a quién tenemos nosotros que convencer? Al otro, ¿cierto? Y a mi cliente. Por ahí lo dijeron muy acertadamente. Tengo que convencer primero a mi cliente de las posibilidades que tienen derecho, porque él puede decir, no, ¿sabe qué? Ya me asusté tanto de dónde vamos a ir que no quiero, ¿cierto? Entonces, la elocuencia debe ser tan clara que no se asuste mi cliente, sino que él sepa por qué podemos y debemos definir. Ahora, al otro, ¿por qué? Ahorita le voy a explicar. El debate se inicia primero con una posibilidad de qué? De negociación, ¿cierto? Ese es mi primer round del debate. ¿Se acuerdan con la maestra Sarita que hablábamos? Que ella lo primero que hacía era tener un acercamiento con la otra parte. ¿Por qué? Si usted es una persona muy elocuente, puede plasmarle al otro el problema. El otro sabrá si lo acepta o no, ¿sí? Y si no, pues ya nos vamos al juicio. Eso es lo que hacía Cicerón y fíjense muy bien, por eso tuvo gran reconocimiento, porque él sabía los componentes del discurso. Aquí los estamos aplicando porque el primer discurso va con mi cliente, ¿cierto? Después tenemos en la edad media. Estos discursos nos enseñaron como materia formal, ojalá ya hubiéramos vivido en esa edad media, pero no lo vivimos y en su caso solamente ahora, a la fecha, se está implementando esta nueva rama, esta nueva materia y originalmente era optativa, ahora se está volviendo obligatoria. Pero aquí tenemos otro pensamiento muy importante, porque el razonamiento, ahora sí que estos debates y estas polémicas duraban durante varios días. ¿Se acuerdan ustedes? Las, decíamos nosotros, las clásicas del derecho griego y romano, nuestra fase helenística. Llevábamos a cabo estas obras de manera clara y ante nuestro público. ¿Y quién nos daba la razón? El público. Aquí en la época romana y en esta época llamada edad media, tanto en la clásica como en la edad media, los que nos daban la resolución, aquí era el pueblo y aquí era el maestro, ¿cierto? Ahora hemos cambiado del maestro, ¿por quién? Por el juez. Entonces, no tenemos ninguna duda. Pero siguiente, el aporte romano. El romano dijo, en lugar de que estemos estudiando nada más como Cicerón lo decía, es más fácil y lo tenemos que hacer más claro. El orador debe subdividir su discurso en un exordio, que es la introducción, lo que nosotros tenemos tanto en materia civil como en materia penal, como en materia mercantil, los alegatos de apertura. ¿Qué hacemos en los alegatos de apertura? Deberíamos de hacer una introducción. A veces no lo señalan así, sobre todo en materia civil y mercantil, pero sí hacemos un resumen de la fijación de la litis para entender qué hechos son controvertidos y qué hechos no. Después de ello tenemos el discurso, comienza además de la introducción con una explicación del mensaje. ¿Qué es lo que pretendemos? En nuestro complicado asunto de la compra y presenta, ¿qué es lo que usted pretende? O sea, cobrar lo que inicialmente cobrar. ¿Y cuál es lo que usted pretende? La ausencia de pago. ¿Queda muy clara la postura o no? Perfectamente, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos que pelearnos por la siguiente secuencia. Y aquí tenemos, ¿qué sucede? Además de la explicación del mensaje, tenemos la argumentación que es sostener la opinión propia y refutarla del oponente. Siempre tenemos que hacerlo en una y en otra posición. ¿Me podría sostener su posición y hacer contraria a la posición del compañero? En breves palabras. Correcto. ¿Y la de usted? Correcto. Y ahí la tenemos, la refutación y la contrarrefutación, ¿cierto? Y en este momento nos encontramos en esta, la confirmación de lo que está diciendo el abogado, de su pretensión y la refutación que está haciendo el otro. ¿Tenemos clara la posición del debate? ¿Tendría la abogada que intervenir en ese conflicto ahorita? No, ¿verdad? Porque ahí estamos fijando las posturas. ¿Cuándo va a intervenir ella? Cuando ya tiene que analizar no sólo los hechos, sino las pruebas y determinar quién de los dos fue el que incumplió. ¿Estamos? Siguiente punto. Y aquí tenemos la extensión del orador. La extensión del orador no sólo se va a hacer en la fijación de la litis, sino también en este debate que verbalmente estamos haciendo. Es muy importante porque en ocasiones el debate no se nos permite abrir. Y hemos tenido, por ejemplo, algunos litigantes que dicen, es que no me dejaron hacer uso de la palabra, tiene que ser pertinente. Y la misma igualdad de una parte tiene que ser con la otra. La peroratia. Este, además de la extensión del orador, que si yo le concedo quince minutos a uno, tengo que concederle los quince minutos al otro, también tenemos la peroratio, que es el resumen y la conclusión. ¿Las partes tienen que asumir una conclusión o no? Sí, ¿para qué? Para convencer, porque guarda razón él con su pretensión y usted con sus excepciones y defensas. Aquí tenemos otros aspectos históricos, importantes nada más, porque en el mundo esta oralidad está creciendo. ¿Y por qué es importante? Fíjense muy bien, los ingleses cómo han crecido y cómo son. ¿Ustedes creen que son callados o que hablan demasiado? Que hablan mucho. ¿Quién dijo que hablan mucho? Por ahí, ¿verdad? Ok. ¿Y cómo hablan mucho esos ingleses? De manera discordante u ordenada. Ordenada, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo clásico con el gran orador Winston Churchill, ¿verdad? Que convenció todo a un pueblo para luchar. Y eso que hacen ellos, también lo hacen en todos sus momentos. Y así nos dicen, aficionados a la competición verbal, ahí tienen sus juicios orales de manera clara y todos acuden al público en lugar de irse a un partido de fútbol, así como tenemos nuestros clásicos jóvenes o nuestros clásicos, ¿qué es? De la ciudad. Así tenemos allá, tenemos una competencia verbal de los juicios más encumbrados. El humor. Aquí es muy importante, el humor es un ingrediente substancial. Imagínense, si yo me pongo a hacer una broma en un asunto polémico como el de los señores, ¿me van a considerar? Yo creo que me van a crucificar, ¿cierto o no? Porque van a decir, ¿cómo se le ocurre, señorita juez, estar haciendo una broma cuando tenemos un gran conflicto? Entonces, en Inglaterra lo toman de manera clara, precisa, pero también con cierto humor, para no diametralmente encontrar encono entre las partes. Los debates. Pueden ser semanales e incluso el público puede votar, no sólo el señor juez, no sólo sus jurados, que también los tienen bien reconocidos, sino también el público para saber quién gana. En Estados Unidos, el debate se incorporó al sistema educacional, ya lo tenemos como una materia. El debate transcurre al éxito de cualquier carrera. No sólo enseñan derecho en el sistema de oralidad, sino la oralidad la enseñan en toda la diversidad de las carreras para tener líderes con éxito. Entonces, aquí nosotros apenas estamos caminando, apenas estamos abriendo la boca, pero podemos, creo yo, porque tengo mucha confianza en México, en nuestros mexicanos, que podemos tener grandes cambios. En Europa, aquí tenemos el club de debate en las universidades, imagínense, ahí hacen competencia las universidades y creo que todos los han visto en las películas. Y esto es muy importante porque cada universidad también es becada para poder tener una trascendencia. Siguiente. Los campeonatos mundiales de debate y de universidades también participan de manera ordenada. Esto es muy importante porque no le dan prioridad a las universidades más aristócratas, sino tienen universidades de mayor conformación y de inclusión. Sócrates, Platón y Aristóteles. Aquí no vamos a hablar de todo lo que ellos nos señalan, pero lo más importante que sí quiero recalcar es la palabra, el pensamiento y las ideas, con un argumento, una razón y un principio que debe de regir en todo momento. Yo les diría, la regla de oro son tres, introducción, desarrollo y conclusión. Así como lo hacemos en una clase, también en un juicio. Siempre que tengan un juicio, márquenlo de esa manera. Y tenemos que tener una estructura porque no puedo llegar a improvisar. Imagínense, si llegara yo y nada más les platico, pues es muy difícil, ¿verdad? Siguiente. Aquí tenemos, fíjense muy bien, las partes que señalaban Cicerón, Sócrates y Platón. Esto, fíjense muy bien, que si bien me resulta que pudiera aplicarse a un procedimiento, como son tantas etapas, pudiera resultar muy complicado, ¿cierto o no? Y sin embargo, si nos vamos a esta, la tenemos muy clara, principio, desarrollo y conclusión, ¿cierto o no? No, vámonos en esa rama, vámonos en ese punto. La oralidad. La oralidad es muy importante y miren, aquí le pusimos la implicación del debate, comprende la oralidad y la argumentación. Hace poco tuvimos una reunión con un juez y él decía, en los juicios orales no se debe de leer. Y le decía yo, ¿todos se lo aprenden de memoria? Yo dudo mucho que podamos aprendernos todo un procedimiento de memoria, ¿o no? Lo que se recomienda aquí es que llevemos nuestro apunte, nuestro recordatorio, pero no que nos aprendamos todo de memoria, porque imagínense, nosotros jueces que tenemos cuatro mil expedientes en circulación vivos, ¿ustedes creen que mi cabeza sería capaz? Yo creo que ni una computadora podría asumir ese respaldo, ¿o no? Entonces, la oralidad es muy importante y la oralidad implica que el juicio tiene y se caracteriza por ese punto. Yo le pregunto, y ahora nos vamos a ir con quién, a ver, un voluntario. ¿Cuál sería la diferencia entre oralidad y verbalizar? Porque esa palabra no saben cómo, como dicen, me hizo ruido. ¿Qué será oralidad? Vamos a platicar, a ver, sí, ya tenemos un compañero. Esa sería oralidad. ¿Y qué sería verbalizar? Fíjense que eso a mí me parece muy acertado e incluso por eso el motivo de la polémica, porque mi compañero y amigo decía, es que verbalizar significa que yo llego y leo mi reseña, ¿cierto? Yo le decía, no, yo creo que en ese momento verbalizar es conjugar o no, un verbo. Entonces, no podríamos decir que cuando yo leo estoy verbalizando. También puedo decir que a través de la oralidad o de la forma verbal estoy expresando mis ideas. Pero lo más importante y lo que nos trae a la discusión el día de hoy es que tengo que llevar no papeles que yo tenga que leer en la audiencia, sino tengo que hacer qué, un resumen, así como lo hicieron los abogados. ¿Traían su resumen ustedes? Yo creo que no lo traían escrito, pero sí lo traían aquí, ¿sí o no? Por eso pudieron discutir, vamos, que es muy diferente un debate de discutir. Siguiente, aquí tenemos la oratoria judicial y la argumentación jurídica. Esto es lo que nos hace diferentes de una discusión a un debate. Se dieron cuenta que los políticos antes de discutir tenían que estar preparados, ¿cierto o no? Igual aquí no nos vamos a ir nada más con lo que yo pueda expresar verbalmente, sino tengo que tener mi fundamento. Por eso hablamos de una oratoria judicial y de una argumentación jurídica. No puedo ir si no tengo fundamentos, si no tengo elocuencia, no puedo ir si no tengo orden o no tengo estrategia. Argumento. Esto es muy importante. Es el razonamiento que se emplea para aprobar o demostrar una proposición, o bien para convencer a cualquiera de aquello que se afirma o se niega. Esta es nuestra definición clásica de diccionario. Y por ahí le voy a pedir de favor a la abogada que nos diga, dame un argumento de por qué llegaste temprano a esta reunión. La abogada que está ahí, la que tiene sus lentes aquí muy elegantemente puestos. Correcto, ¿se dan cuenta? ¿Es una forma argumentativa correcta o no? Entonces, en ese momento ella me está convenciendo. Pero luego nos dice Anthony de Weston, no basta nada más una generalidad, sino también necesitamos pruebas en apoyo a esa conclusión. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora, ¿cómo nos puede aportar ese apoyo a la conclusión? ¿Cómo podría usted aportar? Primero, que llegó temprano porque le interesa. Nos va a ayudar su abogado, a ver, su abogado defensor o su representante legal, como estamos hablando en materia civil. ¿Por qué abogada Elvirita? Correcto, ¿y cómo puede probar que llegó temprano? Correcto, ahí tenemos el elemento, ¿cierto? Entonces, tenemos un argumento y tenemos que probarlo. Y siguiente, respeto a los demás compañeros, ¿por qué? ¿Cómo lo podríamos probar? No, ¿verdad? Y además de ello, ¿qué sucede? Fíjense algo muy importante. A veces nosotros hablamos de las costumbres, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos, ya iniciada la clase y llego por el pasillo y llego hasta el frente y me siento, ¿cómo nos sentimos todos? Un poco incómodos, no me deja ver, no escucho, ¿cierto o no? Esa es una falta de respeto. Y usted lo hizo muy claramente y correcta. ¿Sí, abogada? Entonces, la felicito y a la abogada Elvirita también. Abogado, si me hace favor, después escribe. ¿Le puede dar sus chocolates a las abogadas? ¿Ven cómo en todo estoy? Así es esto. Tulmin. ¿Quién conoce a Tulmin? Porque él nos da sobre el debate otro punto muy importante que después ustedes me van a ayudar a desarrollar. Tulmin. Dice, su actividad total es plantear las pretensiones, ponerlas en cuestión y respaldar tanto sus razones como prediciendo y criticando las mismas, refutando las críticas. Fíjense que él hace todo un laboratorio, pero por allá atrás quiero a alguien que me lo explique con un ejemplo o con sus propias palabras. A ver, abogado, usted. Sí, usted. Dice, yo, sí, usted. No se preocupe que se va a ganar un chocolate. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? El que usted quiera. Usted mismo, que dijo, el que por otros pide, por si aboga o no. A ver, lo escuchamos. Si se quiere poner de pie, nada más para que todos lo escuchen, lo vean. Y fíjese muy bien. Dice así. Tulmin es uno de nuestros autores clásicos y que nos habla del debate y sobre todo la forma en que tenemos que realizar ese debate. Y para cerrar vamos a tener un debate aquí arriba. A ver. ¿Empezamos por detención? Sí. ¿Por ejemplo la petición o la procedencia que nos puede pedir? Sí. ¿Correcto? ¿Por qué no hay cuestión? Sí. 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 Perfectamente bien, pero ahora fíjese, él nos aporta criticando esas razones. ¿Qué es lo que él quiere decirnos aquí, así como refutando las críticas? O sea, usted mismo tiene que criticar su postura para poder, en caso de refutación, poderla defender. Esto es, nos estamos adelantando un paso, ¿cierto? Y fíjese muy bien, y ahora vamos a combinar eso que usted nos dijo con la imagen corporal. ¿Me quiere hacer el favor de subirse aquí con nosotros, acompañarnos? Fíjense muy bien, cuando él pone las manos atrás, ¿cómo lo sentimos? Ponga las manos atrás. Inseguro, ahora sí las pone adelante. ¿Cómo necesitaríamos una actuación para que lo sintiéramos seguro? Porque lo dijo muy bien, ¿cierto o no? Su postura oralmente hablando fue correcta. Ahora viene la postura que generalmente estamos sentados y no vemos, ¿cierto? Sin embargo, es una seguridad que nosotros tenemos que plasmar y acrecentar. Sí, a ver, lo escuchamos. ¿Cómo podría decir lo mismo que nos dijo, pero de manera verbal, oral, convenciéndolos, porque no quiero que se duerman, por ahí ya teníamos unos y los tenemos que despertar. De hecho, ya no puedo. Aquí está, ¿eh? Puede hablar fuerte. Ah, gracias. Entonces, a efecto de dar un ejemplo y una razón lógica para poder sostener el argumento que estamos presentando, vamos a ver que la pretensión que vamos a hacer va a ser toda aquella petición que vamos a sostener a partir de una cuestión lógica que nosotros consideramos que nos debe o nos debe ser cumplida o pagada, respaldada por todas aquellas razones que nosotros consideramos van a justificar esa pretensión, obviamente basada no solamente en una postura personal o lógica, sino siempre hay que basarlo en aquellas razones que derivadas, obviamente, de una fuente, nos van a dar las razones que van a justificar la cuestión que estamos solicitando, por supuesto. Correcto, muy bien. El pensamiento de Tulmin quedó bien plasmado, pero no se baje. Ahora un compañero de este lado, por favor. No quieren pasar, qué barbaridad. Esa falta de, como decimos, abundancia de temor o de decisión. A ver, ¿algún compañero? A ver, usted, abogado, háganos favor de pasar. Fíjense muy bien, cuando yo leo, el compañero lo hizo muy bien y estaba ahí, ¿cierto o no? En cambio, cuando él lee y volteó dos o tres veces, ¿cómo se sentía nosotros como públicos? Como que le hacía falta esa severidad para poder descollar, ¿cierto o no? Ahora, fíjese muy bien, usted no va a ver, ¿eh? Quiero que usted me diga el pensamiento de Tulmin con sus palabras, ¿sí? Va a convencer a los compañeros. Eso espero, ¿sí? Hola, buena tarde a todos. Una de las situaciones bien importantes por la que nos encontramos aquí es expresar lo que yo necesito y lo que yo requiero ante su señoría. Solicito una pretensión, el requerimiento de un pago, analizando mi postura. ¿Cuál es mi postura? La seguridad. ¿Desde dónde me encuentro yo postrado? Solicito en este acto se me haga el cumplimiento del pago de mi requerimiento en un contrato de compra-venta. Por tal motivo, todo lo que expreso en mi demanda lo vengo plasmando con mi postura, con mi presencia y con los actos jurídicos que en su momento yo puedo presentar para que se me cumpla con la petición que solicito. Perfecto, los dos lo hicieron excelente. Son nuestros seguidores de Tulmin, ¿cierto? Fíjense muy bien y son personajes que para mí son importantes no sólo porque nos van marcando pautas en el debate, sino es más importante porque nosotros podemos leer sus teorías, pero además algo trascendental es que ellos ya litigan y pueden hacerlas propias y ponerlas en ejercicio y en práctica. Pero siguiente, ahora nos vamos con Atienza, otro de mis autores más reconocidos o más queridos. Dice, actividad que consiste en dar razones en favor así como en contra. Una determinada tesis que tratemos de sostenerla. Quiero a dos compañeros, por favor, que nos expliquen con sus propias palabras esta tesis de Atienza en el debate. Van a ver que no se les va a olvidar. Cuando estemos haciendo nuestro argumento decimos, este es de Tulmin o este es de Atienza, ¿cierto o no? Ahora vamos a escoger a las mujeres. ¿Me quiere hacer favor, abogada, por razones de equidad? ¿Usted? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted? Bienvenida. Fíjense que aquí nos faltaban varones, ¿cierto o no? Tenemos dos mujeres, pero por razones de equidad. A ver, otra compañerita, por favor, amiga, abogada. A ver, la última del lado derecho. Dicen obligatoriamente a fuerzas. Atienza, quiero que nos dé un ejemplo en el cual encontremos esta gran teoría de Atienza en el debate, ¿cierto? Piensa en un ejemplo y nos ayuda, ¿sí? ¿Listo, abogada? Como buena lectora y defensora, dice, primero me acreciento, ¿verdad? En el conocimiento. Eso se llama logos. ¿Se dan cuenta? Tenemos que hacer de nosotros el conocimiento para poderlo distender. Y ellas cuando tienen aquí, tienen un etos, ¿sí? Y además vamos a escuchar su patos, que es la emoción con la que van a decir su ejemplo. Breves palabras. Bueno, aquí buenas tardes. Se me ocurre la prueba, por ejemplo, de paternidad. Como dice que otra persona ejerció su paternidad, no sé, 10 años y posteriormente aparece su padre biológico. Y pues ya sería ahí como los puntos en contra o a favor, ¿no? De si es que sea lógico, después de que otra persona que no era su padre biológico, pues tenga ya los derechos de padre con esa prueba. Muy bien, miren, aquí es muy importante que no esperemos que el otro nos apruebe, ¿estamos ciertos? Sino yo tengo que ir con todo, porque no podemos decir ¿y qué tal? Sí, sino al contrario, usted lo hizo muy bien, pero debemos con la seguridad. La señorita juez tiene que pensarlo, pero yo tengo que convencerla para que me dé la razón. Siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Entonces, tanto el deudor tiene razones para no haber pagado. Él cubrió un seguro de vida que podría haber liquidado el adeudo que tenía y la persona actora tiene razones para exigir el pago. ¿Por qué? Porque nunca se le cubrió el adeudo. Correcto, muy bien. Muy bien, también un aplauso para las dos, por favor. En el pensamiento de Atienza tenemos que pensar los pros y las contras, y los tenemos claros, sí. Y nos vamos con la siguiente lámina, terminamos de autores y ahora nos vamos al estudio. El estudio y preparación del asunto. Siempre que tengamos un debate, el día anterior tenemos que hacer una retroalimentación de todo lo que tengamos vivo. ¿Para qué? Para poderlo defender. No sólo sustanciar los hechos y todos los elementos de referencia que tengamos, sino robustecer nuestras pruebas, saber si están desahogadas o si no, para poderlas preparar adecuadamente. La cuestión, el punto a discusión debe de ser el motivo central entre el actor y el demandado, el debate, el nudo, que lo vamos a ver. Este es el nudo y ¿quién lo va a desatar? Nosotros o el señor juez. Conocimientos. Los conocimientos deben de ser tanto, no sólo los que aprendimos en la academia, en la universidad, sino los conocimientos claros y precisos que nos da qué? La experiencia y la práctica continúa. Nada nos va a hacer expertos en juicios orales más que la vivencia, ¿estamos ciertos? Eso es trascendental. Y la vivencia podemos hacerla cuando vamos a las audiencias, escuchamos el criterio, la posición de un litigante, el conocimiento del otro y vamos haciendo propios esas experiencias. Muy importante, tenemos omitir los hechos generalmente. Esto es muy importante. El demandado casi siempre pierde ¿por qué? Porque no se defendió adecuadamente o porque se comió parte de los hechos o porque no aportó los elementos de prueba. Pero esta condición la pusimos aquí como supuesto del demandado, pero puede ser supuesto del actor o no, que no acreditó los elementos del ejercicio de la acción. Y aquí tenemos que tener sustento, base en la ley, la doctrina y la jurisprudencia. No dejemos al momento de mi audiencia el estudio de la jurisprudencia. Busquemos desde que tengo mi abogado estudiando el asunto los supuestos que pueden ser aplicables para el ejercicio de la acción. Siguiente punto, los argumentos. Esto es una tabla que les voy a decir, la puse con amarilla porque generalmente es la que yo ocupo, pero les voy a comentar que en nuestro libro del tribunal, Introducción a los juicios orales, civiles y mercantiles, trae una tabla un poco más grande, que si ustedes necesitan estudiar o preparar, se pueden adentrar en él. Pero a mí me parecen estos más lógicos y más cortos, por eso los ocupo. Uno, un argumento corto, ¿qué es? Algo sencillo, claro y preciso. Un argumento mediante ejemplos. Lo estábamos haciendo con los compañeros, ¿cierto o no? Lo mismo podemos hacer en mi debate. ¿Por qué viene el señor a solicitar que no pague si la casa la está ocupando, si ahí vive? ¿Por qué me dice que no tiene posibilidad de ocuparla si ahí la tiene su vivienda? ¿Cierto? Siguiente punto, por analogía, analizar y de manera comparativa podemos nosotros encontrar, y más en materia civil. Una figura jurídica puede ser semejante a otra y podemos aplicar una tesis o una jurisprudencia por analogía. Por autoridad, argumento de autoridad. ¿Aquello que me dice el maestro Burgoa o lo que nos señala el maestro, ahora ministro Alcántara, es palabra de autoridad? Pues sí. Y son criterios que no sólo ellos, sino la jurisprudencia nos marca, los tenemos que atender. Pero ¿qué sucede? Y esta viene pregunta también para Chocolate. ¿Qué sucede cuando la ley se contrapone a la jurisprudencia? ¿A qué tenemos que darle valor? ¿Argumento de ley o argumento de jurisprudencia? ¿Por qué? Porque la jurisprudencia está interpretando la ley y sucede que la ley no es clara o ha resultado oscura, por eso tenemos que interpretarla. ¿Sí queda claro? Pero es muy importante que tenga que tener una interpretación y no una omisión. Siguiente, acerca de las causas, el porqué, la razón, el motivo, tenemos que expresarlo. Y mi argumento puede nacer ahí. Inferencias. Esto significa, es peligroso, pero lo podemos hacer. Cuando nosotros sacamos el conocimiento de un hecho y tratamos de que el otro lo entienda. En ocasiones lo hemos manejado como si fuera una presunción legal o humana, pero es diferente a una inferencia, porque la presunción de hechos conocidos, obtenemos otros desconocidos. En cambio, una inferencia. ¿Yo soy morena o güera? Güera, ¿verdad? Y les voy a decir que tenía yo unos sobrinos que me decían tía güera y ellos pensaban que me llamaba tía güera, porque nunca les habían dicho mi nombre, ¿cierto? Y fíjense hasta qué grado, ¿no? Y una inferencia que ellos daban por hecho que el nombre era tía güera. Siguiente, deductivos. Deducimos y nos aporta un elemento básico. ¿Es importante o no? Claro, porque en muchas ocasiones nosotros podemos deducir y llegar a una solución mediante estos argumentos. Los tengo que aplicar y esto es muy difícil, porque no puedo decir cuando estoy discutiendo, voy a utilizar mi argumento deductivo. No, pero mentalmente sí puedo decir la Constitución dice esto y el caso particular implica la protección de tal derecho humano, ¿cierto o no? Bueno, siguiente, tenemos además de los deductivos y los inductivos, topográficos. Este no saben cómo me encanta, porque cuando estamos en asuntos del orden civil se están peleando un bien y resulta que físicamente no estaba ubicado. Y el pleito ya llegó hasta, como decimos, los golpes y resulta que el bien que era de uno es diferente al del otro, ¿cierto? ¿Por qué? Fíjense que originalmente yo siempre había dicho que los jueces teníamos que ir a practicar la inspección judicial. ¿Por qué? Primero porque teníamos que ver que existiera el bien motivo de la litis, ¿cierto o no? Pero que además fuera identificable y no esperarnos hasta la sentencia. Pero bueno, el argumento topográfico es de ustedes y lo vamos a tener cuando estemos en un debate. Siguiente, teleológico. ¿A qué a qué nos vamos? No nada más es el aspecto de la religión, sino el espíritu de la ley, ¿cierto? Por ahí lo estaban señalando. Tenemos que irnos a qué? A ese aspecto que dio origen a la ley, la protección de los derechos, el interés superior del menor, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir? Así muchas mamás estábamos, siempre y cuando sigamos en la academia. Argumento corto. Distinguir entre premisas y conclusiones. Nos tenemos que ir muy rápido y ahorita vamos a hacer un debate en el cual ustedes me van a decir qué clase de argumento es. O vamos a discutir un punto muy importante. Presente sus ideas en un orden natural, uno, dos y tres, los eslabones básicos. Sea concreto y conciso. Evite un lenguaje emotivo. Las lágrimas de cocodrilo, decíamos, no nos deben, primero, de lastimar y menos de hacer dudar. Use términos consistentes y use un significado para cada término. Muy importante para que lo hagamos de manera correcta. Argumento mediante ejemplos, ciertos representativos y más de uno. Y nos vamos con un ejemplo. Estos son los argumentos que nos da el autor. El autor del libro, que fueron diez jueces, con un coordinador. Y estos son, si ustedes se dan cuenta, son más grandes. Aquí tienen, por ejemplo, un argumento psicológico, que para mí podría ser materia pericial o motivo de prueba diversa y no un argumento propio. Pero sigamos. ¿Vamos bien? Ok, a ver, quiero dos voluntarios que puedan ser mi esposo y mi novio. Debe de haber muchos, por favor. Mi esposo y mi novio, aquí al frente. ¿Qué pasó ahí atrás? Yo pensé que ya se estaba animando. A ver, por favor, compañeros. ¿Ninguno quiere? Dicen por ahí, fíjense. ¿Vieron lo que hice? Me agarré la nariz. Eso se llaman picores. Picores significa que cuando yo estoy diciendo algo que no es muy cierto, nos hace llamamiento de la atención. Puede ser la nariz, porque estoy diciendo algo que es falso, que sería mi novio o alguien, ¿verdad?, que pudiera ser mi esposo. O, por ejemplo, cuando nos tocamos la orejita, significa así como los niños, que les jalamos su orejita. Cuando ya somos adultos y estoy diciendo una mentira, comienzo a hacer picores, ¿cierto? Eso es muy importante. Fíjense que Nixon, cuando estaba en el caso, precisamente tan investigado, guardaba sus manos atrás y se estaba acariciando. ¿Por qué creen? Porque estaba nervioso y lo iban a descubrir en su caso. Pero bueno, a ver, si no nadie escoge, acá tengo. Por favor, mi abogado, usted sabe que es mi elegido. Y otro, a ver, otro compañero, vital, que me haya acompañado en este mundo. A ver, abogado, ¿usted me hace favor? El de los lentes. Así es. Los escogimos porque se ven muy intelectuales, básicos, brillantes. ¿Cierto o no? Y aquí encontramos, va a ser mi novio y mi esposo. Fíjense muy bien, tenemos que deducir el derecho y el debate tiene que ser muy claro, porque nos queda mucho, muy poquito tiempo y mucho que discutir. ¿Quién quiere ser mi esposo? Usted. Muy bien. Y ustedes, entonces, mi novio. ¿Correcto? Ustedes van a pelear derecho en relación con este sujeto. Diría mi hija, un ente jurídico insuficiente. Pero algo muy importante, su argumento tiene que basarse de manera clara y precisa y nos tienen que decir, es un argumento ta, 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 mínimo tres argumentos para que ustedes los puedan defender. Ya vimos las clases de argumentos. Ahí tenemos los que señalan nuestro libro, que generalmente lo utilizamos como de texto, así que los escucho. El debate va a ser de ustedes y tiene que haber mucho respeto, tiene que haber buenas palabras, porque son todos unos caballeros, y tiene que ser dos minutos cada uno. Empezamos. Yo tengo mejor derecho a cohabitar con mi esposa en virtud del vínculo matrimonial que me une con ella. Y si bien es cierto, tú tienes una relación de noviazgo emocional, también lo es que al no quedar disuelto el vínculo que me une, no puedes tener ningún derecho respecto de cohabitar con ella. No entiendo por qué hablas de que alego algún derecho para cohabitar con ella, precisamente porque somos novios, y porque somos novios no nos une ese vínculo y no tenemos obligación o la pretensión de formar una familia jurídicamente establecida. En virtud de que reconoces que no tienes ningún derecho ni siquiera de cohabitación, por lo tanto, no tendrías ningún derecho de participar de los bienes que ella tiene y que conforma nuestra sociedad conyugal. Te repito, mi intención no es participar jurídicamente de esos bienes, mi intención únicamente es disfrutar con ella. Muchas gracias a los dos, su chocolate, por favor. Si quieren de aquel lado para que les puedan dar su chocolate o de este lado, como ustedes gusten. Fíjense muy bien, ¿se dieron cuenta? El debate puede ser respetuoso y puede ser algo muy motivante, como puede ser un compromiso interpersonal, como pueden ser los bienes, como puede ser el cohabitar con una persona, pero algo trascendental. Fíjense muy bien, el debate debe de sostener mi cuestión, la mía, no la del otro. ¿Sí se dieron cuenta? O sea, ¿qué tenemos que defender? Mi derecho, no puedo otorgarle el derecho al otro, porque cuando yo le doy el derecho al otro, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo. Siempre recuerden que tenemos que ganar, ganar, no perder, ganar. ¿Sí queda claro? Creo que con este debate nos quedó muy preciso, precisamente porque teníamos algo que era chusco y que era motivante a la vez, que eran nuestros argumentos. Ok, el logos. El logos es todo lo que vivimos el día de hoy, pero el logos no sólo se compone de lo que nosotros manejemos. Miren, la seguridad es muy importante y la seguridad solamente nos da el conocimiento de mi asunto, de la ley y del sustento que pueda yo requerir en algún momento. Pero debo de tenerlo dominado. ¿Para qué? Es como las armas. Si yo sé manejar mi espada, en cualquier duelo o desgrima voy a ganar. Sin embargo, si no lo sé, yo misma me puedo dar a perder. ¿Estamos? Eso es muy importante. Por eso es el logos de la retórica jurisdiccional. Importantísimo esta parte del debate. Como lo dijimos en el inicio y reitero, todo juicio y controversia tiene su base en un debate. La filosofía del lenguaje, lógica y retórica. ¿Se dieron cuenta los compañeros cuando estaban aquí? Se pusieron, yo nunca les dije que se pusieran frente a frente, ¿sí o no? Sin embargo, se pusieron frente a frente o no. Y cada uno nada más estaban como en la expectativa, diría yo, preparándonos para el pleito. Y aquí nos dice, ¿qué significa esta manita y esta cara? Creo que nos dice más que cualquier otro lenguaje. Introducción. Esa introducción que yo hago a mi tema, ya dirían ustedes, ¿cómo la estamos haciendo ahorita? Ah, ¿por qué? Porque para nosotros el debate no nada más viene en el pleito que hagamos, sino el debate tenemos nosotros que introducirlo en el todo. Logos, ¿qué dijimos? Era la preparación. El etos es la presencia, lo que yo voy a hacer. Y ahorita lo vamos a detallar. ¿Cómo tengo que estar en un escritorio? ¿Me puedo sentar así desfachatada? No. ¿Puedo estar derechita? ¿Tengo que estar con mis dedos moviéndolos? No, porque implica nerviosismo. Ahí estaríamos con un etos y con un patos muy delicado, muy pobre. La retórica, lo dijo el compañero y ahora lo tenemos nosotros que enarbolar de manera fuerte y constante. Es el arte de persuadir. ¿A quién vamos a persuadir y a convencer? A mi señor juez. Y lo tenemos que hacer de manera clara y precisa. Es el conjunto de reglas o principios que refieren el arte de hablar en forma elegante y con una corrección con el fin de deleitar, conmover y persuadir. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, ¿se acuerdan las películas de Cantinflas? ¿Eran divertidas, sí o no? Y parecería que no dice nada en su lenguaje. Pero si ustedes se adentran en él, nos da muchísimo conocimiento de retórica y personajes que nos enseñan. Aquí Robert Alexi, el último de nuestros autores. Alexi nos dice, el enunciado normativo es correcto, sí, y sólo si puede ser resultado de un procedimiento. El procedimiento no sólo el del litigio, sino esa forma de debatir con un inicio o apertura, un desarrollo y una conclusión. Siempre he sostenido que nuestros alegatos debe ser la postura que me dé el gane. ¿Por qué? Porque el señor juez lo va a estudiar, sí, pero antes de que lo estudie, yo tengo mi estudio previo de por qué tengo que ganar y cómo y por qué tengo la razón. Si la prueba era contraria, ¿qué sucede? En lugar de beneficiarle al compañero, me va a beneficiar a mí por el principio de adquisición procesal. Pero ¿se lo tengo que decir al señor juez? Sí, y ahora se lo puedo hacer de viva voz. Noción y contenido. Aquí, miren, no vamos a leerlo porque son muchas palabras, lo que nos importa. Primero, el planteamiento de la controversia. Esto es vital. La argumentación, que ya vimos, qué tipo de argumentación puedo vaciar. Y siguiente, auxiliarnos de la retórica. Estos son nuestros tres elementos en nuestro debate. La demostración jurídica es punto de noción y contenido. ¿A quién se lo tengo que demostrar? A mi señorita juez. Que todo lo que yo dije, que todo lo que yo plasmé es tiene un respaldo en la ley. Si la ley fuera obscura o imprecisa, recordad que tenemos que otros argumentos. ¿Qué pueden ser la jurisprudencia? Sí. O pueden ser los principios generales del derecho o ahora ese diálogo entre tribunales de derechos humanos. En donde encontramos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nuestra Corte Interamericana y el Tribunal Africano. ¿Y ellos nos pueden auxiliar? Sí. Y nos tienen que dar ejemplos y argumentos. Si es clara, nosotros vamos a hacer esta explicación en donde se detalle por qué es diáfono y por qué, en su caso, el contenido me es tan claro que no tienes por qué tener lugar a dudas. La ley te lo está diciendo y entonces me tienes que dar la razón. Solamente que tengamos una interpretación, tengo que hacer una precisión de lo que la ley me quiere decir. Pero todo ello tiene que demostrarse en el alcance o existencia de la norma misma. La norma no vive por sí sola y tiene que ser armonizada con otras. Si la ley no me dice, puedo buscar en otras armoniosamente para integrar el ejercicio de mi acción o el derecho que me protege. Valorar las pruebas. Este punto no sólo es del juez, sino ¿de quién? De los litigantes. ¿A quién le darían la razón? ¿A mi novio o a mi marido? Al novio y al marido. Aquí tenemos dos apreciaciones. ¿Se dan cuenta? Ya tendríamos dos jueces en controversia. Eso es muy importante. Y esto es nuestro método científico que incluso en el debate me atrevo siempre a señalar. ¿Cuál es el método científico? Primero, planteamiento del problema. Luego, buscar mis fundamentos de derecho, mis argumentos. Hacer mi hipótesis o supuesto. Constatación de esta hipótesis y las conclusiones. Entonces, principio, desarrollo y cierre de mi intervención. Hasta aquí dudas. Fíjense muy bien. Ahora viene el mapa mental. Aquí quiero que así como lo vamos a ver con colorcitos, lo tenemos que hacer en nuestra mente. Cuando está hablando el otro, yo tengo que se me prenda la idea. Lo ponemos, por favor. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental es un método muy práctico y eficiente para obtener y memorizar información. Consiste en un diagrama con el que podemos representar ideas o conceptos asociados a un tema en particular de forma creativa. Es decir, es una herramienta práctica que nos ayuda a tomar notas, facilitándonos el aprendizaje mediante la visualización de estas notas de forma esquemática y a su vez todas ellas conectadas entre sí, las cuales en su conjunto ayudan a desarrollar el contenido de un tema en concreto. Elementos. Todos los mapas mentales tienen componentes comunes. Una idea central, en núcleo, del cual irradian una serie de líneas de diferentes colores, acompañados de símbolos, palabras e imágenes para explicar conceptos simples y lógicos. Permiten transformar largas y tediosas listas de datos en coloridos diagramas, fáciles de memorizar y perfectamente organizados. Todo tratado con conceptos simples y amigables para facilitar la memorización al cerebro. Con esto casi es mi última gráfica para platicar con ustedes. Fíjense muy bien, y aquí tengo de manera comparativa la demanda con la sentencia. En la demanda marco las pautas o elementos básicos y en la sentencia también. Cuando yo estoy haciendo mi debate, tengo que tener precisos estos puntos para pelearlos en relación con mi sentencia y convencer a esta señorita juez que me dé la razón. ¿Correcto? Por último, déjame escucharte y te diré quién eres. Esto es lo más importante y con esto me despido de todos ustedes. Para que piensen, hay que escucharnos para saber quiénes somos y qué somos en este nuevo mundo del derecho. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!